Profundicemos justamente para ver lo que ocurre en la zona. Escuchamos las palabras del Ministro del Interior. ...diputado Espinosa. Hemos estado recorriendo toda la zona. La verdad que los daños son muy importantes. Tenemos daños no solo en viviendas, en la conectividad, sino que también los emprendedores de la zona. Vamos a tomar, ya hemos tomado medidas inmediatas. Vamos a reforzar en más de 400 efectivos del Ejército para que ayuden a limpiar las techumbres de las casas y así evitar que las futuras o posibles lluvias sigan destruyendo viviendas. También los alcaldes ya cuentan con los recursos para la contratación de maquinaria, la contratación de personal, para limpiar alcantarillas y continuar con el proceso de limpieza que Vialidad ya está haciendo para recuperar la conectividad de las zonas más relevantes y más importantes. Pero después de continuar con algunas medidas, quisiera decir que no hay que olvidar que esta es una zona de alto riesgo. Esta es adentro de los 20 kilómetros. Que aquí tenemos que estar muy atentos para poder evacuar cuando las autoridades, cuando las instituciones técnicas nos indiquen que hay que hacerlo de inmediato. Quiero informar en todo caso que la Presidenta de la República ha tomado la decisión también de apoyar a quienes han perdido sus enseres en sus viviendas. Y no solo su vivienda, de dar el bono de enseres también acá en la zona del volcán Calbuco. Así como también el subsidio de arriendo para quienes no puedan vivir en sus casas por el momento o el de acogida familiar. También va a estar disponible en las viviendas de emergencia. Y al mismo tiempo, por supuesto, si necesitamos contratar hostales o lugares para donde puedan vivir para que puedan dejar los albergues, obviamente también lo vamos a hacer. ¿Cuál diría usted que es el principal desafío, Ministro, hoy día con lo que se ha encontrado? Bueno, hoy día seguimos en una situación de alto riesgo. Por lo tanto, aquí las medidas preventivas para evitar cualquier daño a las personas, es lo fundamental. Segundo, por supuesto, el daño al patrimonio de la familia. Aquí lo que tenemos que ver es que aquí está el esfuerzo de toda una vida. Aquí está el esfuerzo de toda la vida de una familia. Y eso, por supuesto, también tenemos que estar. Y ahí está el cuidado del ganado, ¿cierto?, de sus animales, también de su restaurante, hoteles, cabañas. Tenemos que ver cómo la conectividad también se recupera, pero en un contexto de alto riesgo. Y en ese sentido, quisiera que comprendiéramos que aquí la prioridad está, por supuesto, en que los 20 kilómetros de zona de exclusión, apenas, por supuesto, haya que evacuar, se tiene que hacer en forma inmediata, y las personas que ingresan a esta zona tienen que hacerlo en coordinación con la Fuerza Armada y Carabineros. Los recursos están, y el Intendente muy bien sabe y ha recibido las instrucciones de parte de la Presidenta de la República y de este Ministro. Aquí no es un tema de recursos, es un tema de que la gestión la hagamos oportunamente. Y por lo tanto, todos los apoyos que se necesiten para más maquinaria, más material, palas, ¿cierto? Nos pedían palas, guantes, carretillas, escaleras, y cuánto elemento se necesite para que las personas puedan limpiar sus casas, no solo ahora, sino que a futuro van a estar. Así que el Intendente ya lo sabe. ¿Cuándo podría llegar la normalidad a este lugar? Hay mucha preocupación en torno a las lluvias, porque podrían ceder más techumbres. Usted entenderá, y si conversa con cualquier experto en estas materias, esto no es algo que nosotros podemos asegurar. La situación de riesgo se mantiene. Las lluvias, hay un pronóstico de lluvias, que obviamente también nos obliga a actuar con mayor celeridad en algunos, en limpieza. Pero nosotros no vamos a reducir la zona de exclusión, mientras los organismos técnicos a nosotros no nos indiquen que están todas las condiciones para poder reducir la zona de riesgo. Ministro, ¿qué pasa con las condiciones sanitarias? Acá hay mucho polvorillo que se está a la ceniza. Algunos se quejaron, ministro, ayer, alcalde en particular, de que, por ejemplo, no le avisaron de esta evacuación express, o algo fallida incluso, en la zona del lado sur. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué respuesta le da a esas autoridades locales? El alcalde Paredes se quejó particularmente. No hay ninguna evacuación fallida. Lo que hay es que cuando hay una información oficial por los organismos técnicos, en este caso la DOH, CERNA-GEOMIN y los sobrevuelos, y nos indican que el aumento de los cauces, inclusive sobre los 20 kilómetros, pueden causar daño en la población, nosotros vamos a tomar la medida de la evacuación. En este caso fue por un par de horas, pero si lo tenemos que hacer, lo vamos a volver a hacer. Porque el centro de todas las medidas es proteger la vida de las personas y, por supuesto, en conjunto con las autoridades locales y en conjunto con todas las autoridades regionales. Bueno, nosotros vamos a seguir visitando la zona. ¿A Arralu, no? Sí, sí, Arralu. Muchas gracias. Muchísimas gracias.